Caballita de mar De un cangrejo de mil colores Él la quería y la seducía Pero sus pinzas Él solo quería quererla Pero al abrazarla Ella se estremecía Y entre pinza y pinza Los moratones aparecían De mil colores ¡Qué difícil quererse así! ¡Qué difícil quererse así! ¡Qué difícil quererse así! Uno con piel sensible Y otro con coraza carmesí Solo podían quererse así Bailando a lo lejos Entre corales Y pasó el tiempo Y el deseo, el dolor, el amor, la pasión Y la distancia aumentaban ¡Qué difícil quererse así! ¡Qué difícil quererse así! ¡Qué difícil quererse así! Uno con piel sensible y otro con coraza carmesí Qué difícil quererse así Qué difícil quererse así Qué difícil quererse así Por eso la caballita de mar se convirtió en La caballita de mar con mal de amores 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 La caballita de mar con mal de amores